San Pedro Alcántara disfrutará de un completo programa de actos del 23 al 25 de septiembre y ratificará su unión con el municipio agulense de Arenas de San Pedro en un pleno extraordinario. Bueno, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa, rueda de prensa que es muy importante, muy importante para la tenencia de la Alcaldía de San Pedro, muy importante para la hermandad del Santo Patrón y muy importante para nuestra ciudad y especialmente también para nuestra ciudad hermana de Arenas de San Pedro. Me acompañan aquí Juan Andrés Gómez Huarte, que es el hermano mayor de la hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara y el director, nuestro director de Cultura y Enseñanza, en este caso nuestro amigo José Antonio Moreno Durán, que realmente se ha ocupado también de estar en este comité organizador junto a Rubén Sánchez, que es el director general de fiestas, turismo y eventos varios. Y decir que para nosotros es muy importante. Yo antes de empezar con la programación, que nuestra intención fundamental es que durante estas dos semanas todos los vecinos de San Pedro de Alcántara y de la ciudad conozcan cuál es la programación y sobre todo que participen activamente. Lo que queremos es que participen fundamentalmente en estas actividades que se han organizado que se dividen en tres ámbitos fundamentales. Unos actos institucionales, donde realmente en primer lugar lo que celebramos, porque hay que recordar que celebramos por un lado el hermanamiento entre, en este caso, dos ayuntamientos, estamos hablando de Arena de San Pedro, en la provincia de Ávila, lo cual ya hicimos a finales del mes de abril, que estuvimos allí y que nos trataron con una hospitalidad y un cariño tremendo. Y por otra parte, estamos hablando de San Pedro de Alcántara, de la ciudad de Marbella, que lógicamente es San Pedro de Alcántara. Y en este caso, Arena de San Pedro, pues ya estaban unidos, pero ahora ya tienen unos lazos de unión que realmente no se limitan solo, que es lo más importante, al santo patrón de San Pedro de Alcántara, sino fundamentalmente a lazos humanos, sociales, desde hace muchos años y que lógicamente este hermanamiento que se va a cerrar el círculo, como dije en alguna entrevista, y fundamentalmente se va a sellar y se va a ratificar, lo que lo deja, no solo para los que estamos ahora mismo, sino de cara al futuro, para futuras generaciones. Decir que esa es la parte institucional, después veremos la parte, podemos decir, religiosa, los actos religiosos, donde hay que decir que han colaborado fundamentalmente la hermandad del santo patrón, San Pedro de Alcántara, y yo aquí destacaría especialmente la colaboración siempre dispuesto, de su hermano mayor, de Juan Andrés, de su junta directiva, y hay que decirlo que esto sin ellos no hubiese sido posible, entre otras cosas, porque ellos han impulsado que esta iniciativa pudiese salir adelante en colaboración con el ayuntamiento. Decir que para nosotros ha sido muy importante su colaboración, conjuntamente con nuestro párroco, don Francisco, párroco de la iglesia de San Pedro de Alcántara, que ha sido fundamental, por tanto, nosotros hemos ido de la mano, y nuestra intención es que haya un programa variado, atractivo, y sobre todo que nuestros vecinos, a los cuales acogemos de Arena de San Pedro, pues realmente se sientan queridos y recibidos como ellos se merecen. Y por otra parte, el tercer ámbito, pues será la programación cultural, que no la hemos centrado solo en ese fin de semana, porque ya no caben más cosas, sino también durante todo el mes de septiembre, de cara al hecho de una serie de eventos, alguno de ellos sí realmente se celebra en este fin de semana, que hay que recordar que estamos hablando de 23, 24 y 25 de septiembre, y que tendrá su salida, el pistoletazo de salida, pues en este caso, el viernes 23. Decir que empezamos con la parte institucional, donde se realizará una visita institucional, es decir, estamos hablando del alcalde, y en este caso la Corporación Municipal de Arena de San Pedro, a la Corporación Municipal, en este caso nuestra alcaldesa, y no sé si todos los concejales, los portavoces, que se realizará por la mañana en el Teleto de Marbella, aunque está previsto que por la tarde también se realice la visita institucional a la tenencia de la alcaldía de San Pedro de Alcantara, como no podía ser de otra manera. Después se celebrará a las 7 de la tarde una Santa Misa, que ahí dejaré que ahora después no explique toda esa parte, yo paso de puntillas, a las 7 y media un pasacalles, que animarán todas las calles del centro de San Pedro de Alcantara, donde realmente yo creo que será una alegría tanto para pequeños y mayores de San Pedro y de Arenas, y después a las 20 horas se realizará una ofrenda floral al Santo Patrón. Después habrá una actuación de un grupo folclórico de Arenas de San Pedro, y a partir de las 20.30 contaremos con una actuación conjunta de las bandas que ya hicieron allí en Arenas de San Pedro, la banda, en este caso la agrupación musical, y por otra parte la banda municipal de Arenas de San Pedro. Realmente allí no se lo congeniaron, sino que sintonizaron muchísimo a nivel musical los directores, y lo que queremos es que hagan las delicias, porque van a estar todo el fin de semana con nosotros. Decir que a las 21 horas será la actuación del grupo de baile Amigos de la Hermandad del Santo Patrón, que eso dejaré que ahora lo explique él, y finalmente para cerrar el día 23, a las 21.30 en la Plaza de la Iglesia, Actuación Flamenca de Marta Álvarez, fundamentalmente pensando también en los que nos visitan. El sábado 24 de septiembre, a las 10 y media de la mañana, será la inauguración de la Plaza Arena de San Pedro, que ahí quiero decir por un lado dónde se encuentra la plaza, que se encuentra en este caso junto a la nueva promoción de Cuatro Vientos, estamos hablando de Abrida Pablo Ruiz Picasso, Teniente Riera, una plaza que está junto al centro social, al centro de bienestar social, pues allí había un espacio que en principio se había urbanizado recientemente, y en este caso, y quiero explícitamente destacarlo, pues Juan Andrés Gómez Duarte nos planteó esa propuesta, y es una propuesta que nace a instancia de Juan Andrés Gómez Duarte y de su Junta Directiva. Creo que es de justicia reconocerlo y decirlo todas las veces que sea necesario. Después, a las 11 y media, podemos decir que es el momento culmen de los actos institucionales, de este sábado, en el Trapiche de Guadaliza, se celebrará un pleno institucional que tendrá un solo punto en el orden del día, en el cual se ratificará el enembramiento entre Arena de San Pedro, San Pedro Alcántara de la ciudad de Marbella. Después, a las 20 y 30, porque claro, hay que pensar que los vecinos y la Corporación de Arena de San Pedro también han venido a la Costa del Sol, a San Pedro Alcántara de Marbella, también para probar nuestros principales platos gastronómicos, y fundamentalmente también disfrutar de nuestro sol, de nuestras playas, y lógicamente hay que dejar, no han pedido que le dejásemos también, cosas que ellos no hicieron, porque a nosotros no estuvieron con la lengua afuera, pues fundamentalmente poder, que puedan disfrutar de las delicias, podemos decir, los encantos de la Costa del Sol, y fundamentalmente de San Pedro y de Marbella. Decir que a partir de las 20 y 30 tendremos una actuación musical, que se tendrá un colofón a las 21 y 30, se hará en el Paseo de las Palmeras, en la Avenida Marqués del Duero, donde actuarán de telonero el grupo, no sé si está bien dicho, Los Problemas, un grupo mítico de San Pedro Alcántara, y que realmente tiene muchísimos adeptos, y para cerrar noche, que después nosotros queremos que esa noche se continúe, en todos los negocios de restauración y hostelería de todo el entorno, realmente lo que queremos es que las calles de San Pedro Alcántara se denigente, en este caso con un concierto, que queremos que sea un concierto para los vecinos de San Pedro, para los vecinos de San Pedro Alcántara, pero que también lo hemos querido hacer expresamente como un concierto, homenaje a una pareja de músicos que han estado siempre ahí, en San Pedro, en Marbella, en Andalucía, en La Chapa, en El Ángel, y que realmente nunca le habíamos hecho un homenaje, y creemos que, sabéis, que tiene un pasodoble mítico, que tiene que ver, ¿cómo se llama? San Pedro Huelazar, que lo que queremos es que realmente, pues los vecinos de las dos localidades, pues realmente puedan disfrutar y bailar, porque si hay un grupo, podemos decir, más dinámico y más festivo que el Duarenal, pues realmente esa es la intención. Y con eso terminaremos el sábado 24, que yo creo que ya está bien, y nos vamos finalmente al domingo 25, que es fundamentalmente donde se centran los actos, podemos decir, litúrgicos, y que realmente solo diré que a las 11 hay una misa en la Plaza de la Iglesia, y después saldrá, es decir, de forma excepcional, pues tendremos una salida profesional del Santo Patrón por el centro, el entorno de la Iglesia de San Pedro de Alcántara. Y yo, sin más, simplemente decir que esta programación se ha hecho con mucho esfuerzo, con el trabajo de muchas personas. Yo aquí destacaría el trabajo de Rubén Sánchez, el trabajo de José Antonio, y el trabajo magnífico y tremendo que ha hecho, y el cariño y el corazón que le están poniendo a la hermandad, en este caso a su Junta Directiva, y encabezada por su hermano mayor. Bueno, nosotros en principio, la verdad que la satisfacción es doble. Por un lado celebramos también el cuarto centenario de la beatificación de San Pedro de Alcántara. Ya en su día, en el 99, pudimos celebrar el nacimiento, el quinto centenario del nacimiento. Así que la celebración nuestra, digamos, es doble. El cuarto centenario de la beatificación y el hermanamiento. El hermanamiento, como bien ha dicho Javier, no viene de ahora, viene de muchos años de visitas de Sanpedreño a la localidad de Arena. Yo desde pequeño recuerdo gente que iba a visitar la tumba de los restos de nuestro patrón. Fruto de todos esos viajes, y luego posteriormente con la hermandad, que ya fuimos de manera más organizada, tuvimos contacto con diferentes corporaciones del ayuntamiento, y de ahí, pues, salió el germen de lo que hoy en día es verdad, que ha pasado a ser de manera oficial. Somos hermanos de manera oficial cuando antes era oficiosa. Allí realmente nos trataron muy bien, se volcaron con nosotros, y, como dice Javier, yo me gustaría que el pueblo de San Pedro que hiciera lo mismo, que se volcara con ellos, porque vienen con muchísima ilusión y muchísimas ganas. En el tema, nosotros, os voy a hablar de los actos religiosos, tenemos una misa el día 19, una misa de bienvenida. Muchos de ellos vendrán con ganas de conocer nuestra parroquia y la imagen de nuestro patrón, que para ellos el suyo es más bonito, cada uno tiene sus gustos, pero ellos tienen muchas ganas de venir a verlo, y tenemos una misa, y posteriormente, la primera vez que vamos a hacer una ofrenda floral, la ofrenda floral la haremos a las 19.30, creo que a las 7.30, no recuerdo la hora. Es a las 20 horas. A las 20 horas. Una ofrenda floral, que tenemos, por aquí tenéis el cartel, y creemos que va a ser muy bonito, porque vamos a invitar a que participen todos los sanpedreños. Todas las floristerías de San Pedro ya saben qué tipo de ramo vamos a poner, o qué tipo de ramo queremos, y queremos que participen todos. Se hará una fila y se le va a poner una peana al santo, a la escultura de bronce, y iremos a ir a las flores. Eso con respecto al viernes. Y luego ya, lo que nos queda a nosotros sería el domingo, que haremos una, en colaboración ya con la parroquia, una misa extraordinaria, que se hará en la plaza de la iglesia, el altar en las escaleras, y hacia abajo. En esa misa van a participar, pues, tanto los que nos visitan de arena, con su poro, su banda de música, vienen también unas monjas alcantarinas que cantan muy bien y que amenizan la misa muy bien, que también van a participar de la misa. Y, posteriormente, pues, haremos una procesión extraordinaria. Creo que es la primera vez que San Pedro no sale de manera así oficial, si no es el 19 de octubre, y yo creo que va a ser una ocasión especial que difícilmente volvamos a ver. Tenemos previsto un recorrido, por diferenciarlo del 19 de octubre, que está muy cerca, pues, lo haremos al revés. Bajaremos calle 19 de octubre y subiremos por la calle Marqués de Duero. Y, por mi parte, poco más. Ya lo ha dicho él, pero yo quiero hacer hincapié porque me consta el trabajo que están haciendo, tanto a la tenencia y a Javier, como a José Antonio Moreno y a Rubén. Sé que le está costando mucho trabajo y que se están volcando, y creo yo que esas cosas hay que agradecerles. Bueno, buenos días o buenas tardes. Pues, efectivamente, cuando se planteó en un principio este hermanamiento, bueno, pues, creímos oportuno que la agenda cultural de todo el mes de septiembre pues estuviese cargada de eventos, pues, un poco para animar la calle, para que los sanpedreños supiesen que se estaba celebrando ese hermanamiento, etcétera, etcétera. Ya han comentado ellos, ya ha comentado en concreto Javier, una parte, digamos, de esos eventos culturales, que son las que se concretan, sobre todo el 23, el 24 y el 25. Hemos hecho mucho hincapié en que, bueno, como nos van a visitar, calculamos que en torno a unos 300 arenenses, bueno, pues, ponemos a Marta Álvarez, que es una conocida bailadora de San Pedro, o Juan Juan Alcántara, que será el 25 de septiembre en el Paseo de las Palmeras, que es también con su espectáculo Flamenquería. Y, bueno, como ha dicho él, un homenaje al dúo arenal, pues, que es una música muy festiva, muy nuestra, y es un poco para enseñarle y para mostrarle a toda esta gente que viene de Ávila, pues, qué tipo de música, baile y tal, pues, normalmente pueden disfrutar aquí. Un poco como los que nos hicieron ellos allí, ¿no?, que, en fin, estaba su grupo folclórico, etcétera. Resumiendo un poco, del 1 al 15 de septiembre hemos empezado esta programación cultural con la 23ª Semana Internacional de Tiles Fantásticos de la Costa del Sol, que ha tenido su sede en San Pedro de Alcántara, hay una exposición, ha habido presentación de libros, hoy, en concreto, a las 8 de la tarde, tenemos un concierto en el Centro de Arte Escénica La Alcolera del Grupo Malpaso Valle Sonora Originales, se recargará un CD a los asistentes, y la verdad que, bueno, está teniendo una excelente acogida, es el segundo año que hacemos de CD, y la verdad que estamos muy contentos, en fin, para ofrecer a todos los cinéfilos esa oportunidad de disfrutar con el cine fantástico. Ya se hizo también el día 2 y 3 de septiembre, creo un gran éxito, el Jazz Fan Festival en el Paseo de las Palmeras, cinco grupos de jazz de primerísimo orden, algunos de ellos también locales, otros internacionales, salimos muchísimo a la calle, y bueno, creo que es una oferta cultural que San Pedro siempre tiene que tener, oferta variada, puede existir el flamenco, como va a existir en esos días, 23, 24, 25, pero bueno, también se ofrece, pues, el jazz, como se ofrece la música clásica en otras ocasiones. El 17 de septiembre tenemos un doble evento cultural, por una parte el Salón de Magna, que se va a celebrar en la carpa del recinto ferial, desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. La última vez que se hizo, creo que fue en el 2018, y desde entonces, pues, por distintos problemas, pero sobre todo por el tema COVID, no se ha vuelto a celebrar. Es un acontecimiento que hace que venga muchísima gente, no solo de San Pedro, sino del entorno, hay fanáticos del manga, y es una forma también de atraer a la gente joven a este tipo de eventos culturales, que muchas veces no llegan y tal, pero yo estoy convencido que, como en otros años, pues, seguro que se llenará la carpa y que disfrutarán de los amantes del manga de este género. Hay de todo, hay exposiciones, hay zona de juego, zona de baile, etc. Ese mismo día se celebra también Big Bang Rock. Lo hacemos frente al Monumento a las Cañas. Más de una docena de grupos locales musicales juveniles van a tocar al unísono temas clásicos del rock and roll. Nunca se había hecho esta propuesta musical en San Pedro, y estoy convencido, va a estar detrás Rafa Reyes, que es de la Academia Rock Factory, él está detrás un poco de este evento, y estoy convencido que, en fin, va a resultar algo excepcional. Y, por último, el 24 de septiembre, ya ha leído Javier, en fin, un poco todo lo que había el 23, 24, 25, pero el 24 de septiembre se celebra también un evento cultural muy tradicional aquí, como es el San Pedro Rock. Y estamos hablando de grupos locales, que, como siempre, nosotros tenemos a fomentar a los grupos y a las bandas locales, pero este año hemos pegado un pequeño salto de calidad y vamos a traer un par de bandas internacionales, entre ellas a The Godfather, que es un grupo de rock hiper conocido, nació a finales de los 80, con varios hits y tal. Se ha hecho un esfuerzo por parte del área de cultura por traerlos. Y, en fin, yo creo que la agenda cultural es una agenda que cubre todo el mes de septiembre y pretendemos darle toda la importancia a ese hermanamiento con estos eventos culturales. Y es complicado centrarlo todo en tres días, por eso se ha decidido que se haga también un poco durante todo este mes de septiembre y esperemos que la gente acuda, como hizo ya, por ejemplo, la festiva de Jazz Fan y está a disposición de ello, porque todos son espectáculos gratuitos y estamos convencidos de que la gente, pues, al final acudirá. Eso es todo. Que digo que José Antonio, con respecto a San Pedro Rojo, que si dentro de nuestros vecinos hermanos arenenses hay roqueros de distintas edades, pues que seamos capaces de decirles que se pone allí, como se dice nuevamente, a tomarse unas birritas y disfrutar del rock. Seguro que alguno va. Seguro. Casi seguro, con las palamasas que tiene. Conociendo a algunos concejales, seguro.